y amigos triunfazo de palestino el equipo de vitamina sánchez le ganó a millonarios 3 a 1 y queda a solamente un punto de flamengo en la tabla de posiciones veamos la reacción de la prensa colombiana el próximo partido de palestino será el domingo antiquique por su parte de millonarios deberá enfrentarse a boyacá chicó eso ha sido todo por hoy amigos no olviden dejar su like y si te gustan este tipo de vídeos y todavía no estás suscrito te animo a que te suscribas me despido será hasta un próximo vídeo un abrazo no 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 no